Hola a todos. Bueno, a partir del día de hoy vamos a empezar una dinámica de capacitaciones sobre conocimiento de productos. Una dinámica que hasta el momento de pronto no la hemos tenido y que solo se ha limitado a cuando alguno de ustedes pregunta o me escribe por internet solicitando un poco más de información acerca de esas nuevas líneas y de pronto para qué usos tiene. Vamos a empezar con Aurora, un rombo que trajimos hace poco y les voy a hablar un poco acerca de la marca y por qué trajimos esta línea. Bueno, para contextualizar un poco, ustedes saben que a partir del junio del 2021 Swarovski, que era la marca que nosotros representamos durante muchos años, tomó la decisión, ya ellos nos lo habían informado con mucha anticipación, de dejar de manejar la distribución a través de compañías como nosotros. Hubo unos cambios a nivel de familia porque Swarovski sigue siendo una empresa familiar, a pesar de ser una empresa tan grande, donde determinaron de que Swarovski se iba a convertir en una marca de lujo. Inicialmente dijeron que no iban a manejar distribuidores y posteriormente tomaron la decisión de dejar creo que unos cuantos a nivel mundial, con una condición muy importante y es que solamente le venden a diseñadores, pero esos diseñadores que utilizan la marca Swarovski no pueden decir que los productos que utilizan son Swarovski. Entonces digamos que toda la oferta de valor que tenía Swarovski de incrementar el valor percibido de un producto a casi más de un 60%, pues se pierde al no poder mencionar dentro de cualquier publicación o de cualquier promoción o oferta que se haga, de que el producto está hecho con cristales Swarovski, que era una de las cosas, además de la calidad del producto, por las cuales para los clientes era atractivo utilizar este tipo de insumos. Ya en Colombia, quedó día Austria, ellos utilizan todavía, son distribuidores de la marca y medianamente utilizan o le venden a cualquiera, a otros clientes estos cristales. Pero digamos que ya de alguna forma el potencial y esa fuerza que tenía Swarovski muere con esa prohibición o con ese condicionamiento que coloca la marca de no poder mencionar ese nombre, porque Swarovski como tal es una marca de lujo y ya las tiendas pues básicamente están vendiendo productos terminados. Ya, entonces a raíz de esta situación, antes de nosotros enterarnos de, o desde el momento en que nos enteramos de esta situación, nosotros empezamos a desarrollar una marca de cristales y por eso llegamos a los cristales Stone. Entonces, nuestros cristales Stone, nuestra marca de cristales Stone, nosotros la empezamos a desarrollar en todo lo que son los Fancy Stones, que son estos que ustedes están viendo acá, ya todos estos cristales son cristales Fancy Stone que vienen en todas las referencias de Swarovski y nosotros utilizamos esa misma numeración o esa misma nomenclatura de Swarovski, pero adicionando las letras CH después de la nomenclatura. Ya, ustedes acá en la página van a ver, por ejemplo, que tenemos los Fancy Stones, si nos metemos acá en la línea de Fancy Stones van a ver que tenemos los Fancy Stones Swarovski, ya, y los Fancy Stones marca Cristal Stone. Ya, entonces acá podemos ver algunas referencias, estos son saldos que nos quedan, tenemos que vender esos saldos, ya, en esta línea, por ejemplo, nosotros no hemos incrementado los precios buscando liquidar esos inventarios. Para algunos clientes es bastante interesante, de hecho, recientemente estoy viendo que muchos clientes están comprando saldos o esta referencia, nosotros no vamos a poder hacer reposición de estos productos y para eso desarrollamos la marca Stone que la van a ver acá en Cristales Fancy Stones, primero está la marca Stone y luego están los Swarovski, ya. Entonces, esta es una de las líneas que nosotros desarrollamos de Fancy Stones, ya. Ustedes dirán, bueno, si me van a hablar de Aurora, ¿por qué me están hablando de Cristal Stone? Porque resulta que Aurora, ya, tiene la línea de Fancy Stones también, ya. Esta línea de cristales Fancy Stones es desarrollada en China, tanto por la marca Aurora como por nosotros, ya. Nosotros tenemos un fabricante de los cristales y estos productos vienen desde China, ya. Pero, obviamente, no es la misma calidad de Swarovski, pero es un producto con un valor percibido bastante alto porque tiene muy buen brillo y tiene buen foil. Esta parte que ustedes ven acá gris, es lo que se llama el foil, que es lo que genera como un efecto espejo, eso es lo que hace hacer una refracción de la luz y como hay una cantidad de facetas, pues se genera un efecto de prisma y ese prisma es lo que genera el brillo. ¿Listo? Entonces, tanto la marca Aurora como la marca Cristal Stone, ya, son elaboradas en China, ya. Aurora es una marca alemana. Aurora es una marca alemana que, pues, eran distribuidores, esta empresa era distribuidora también de cristales Swarovski y, básicamente, sin ponernos de acuerdo, ellos empezaron a desarrollar su propia marca en China, al igual que nosotros lo empezamos a hacer en el momento en que nos enteramos de que Swarovski iba, iba a quitar su distribución a nivel mundial. ¿Listo? Entonces, en este momento nosotros, con la marca Fancy Stones, Cristal Stone, no traemos Aurora porque tenemos nuestra propia marca y si vamos a comprarles a Aurora, pues, estaríamos comprando prácticamente la misma calidad nuestra desarrollada en China. Entonces, no tiene ningún sentido y a nosotros nos interesa más posicionar nuestra propia marca que posicionar una marca externa. ¿Listo? ¿Qué tenemos también nosotros en la marca de Cristal Stone que también tiene la marca Aurora? La otra línea que hemos logrado desarrollar nosotros son los pendientes. Entonces, ustedes aquí donde dice pendientes en cristal, van a ver los pendientes en Cristal Stone, que es nuestra marca, que ha tenido una muy buena aceptación, sobre todo el corazón, y bueno, todas estas referencias también nosotros las traemos. Aplicamos el mismo concepto, la nomenclatura de Swarovski acompañado de la letra CH. Estos productos también son desarrollados en China y los estamos trayendo, pues, con mucha frecuencia también porque hemos venido empezar, hemos venido posicionando esta marca, sobre todo a través de los vendedores mayoristas y también en nuestras tiendas. Ya, Swarovski también tiene, pues, venía con la marca de pendientes en cristal. Aquí también la vemos, igualmente como con todos los productos de Swarovski que tenemos, pues, necesitamos empezar a salir de estos inventarios y una vez, pues, ya los terminemos de vender, pues, obviamente no vamos a poder hacer reposición. Pero todas las referencias que ustedes ven aquí de Swarovski, nosotros las podemos desarrollar o traer con la marca de Crystal Stone, ¿ya? También las pudiéramos traer, como les digo, en la marca Aurora, que es una marca alemana, pero que tiene su fabricación en China. Nuestra marca de Crystal Stone es fabricada también en China y creería yo que podemos tener hasta la misma fábrica, ¿ya? Entonces, acá podemos ver, pues, todas las referencias que tenemos de la marca Swarovski que necesitamos vender. ¿Listo? Entonces, acá también vamos a ver las otras referencias. Aquí vemos, por ejemplo, los Flatbacks, Hotfix, Aurora. Estos son los cristales. Entonces, recuerden que el Hotfix es el que trae el pegamento que se aplica al calor, ¿ya? Nosotros, esta marca, este tipo de producto la hemos desarrollado en la marca Lian. No traemos Aurora porque tenemos Lian y porque tenemos Pellosa, pero en este momento nos vamos a concentrar en los cristales Lian principalmente. Ya, entonces, eso lo vamos a ver acá en cristales Hotfix. Acá tenemos, pues, el 2038 es la referencia de Swarovski, pero acá tenemos el MC Iron, MC, esto es Matching Cut, significa esto, o sea, cortado a máquina. MC significa Matching Cut. Iron es que es como se pega el calor. Chaton Rose es la forma, ¿ya? Y el color cristal y la medida, SS16. Entonces, nosotros también podemos traer todo esto en la marca Lian. El cristal Lian es un cristal de 8 cortes. El cristal Swarovski es un cristal de 14 cortes. Ya, al tener mayor cantidad de cortes, pues, tiene mayor brillo. Y, obviamente, hay una particularidad del Swarovski y es que hay una uniformidad en color independientemente de las medidas. Entonces, no desarrollamos Aurora, como ustedes pueden ver acá, porque tenemos Lian y nos interesa más fortalecer la marca Lian, que es una marca que venimos trabajando nosotros desde hace mucho, mucho rato. Esto de acá, antes de ustedes, ven el Fancy Flatbacks Hotfix Aurora Plus y también tienen otro, es una calidad, pues, superior. Y hay otra que es Run Flatbacks Hotfix Aurora Basic y el Aurora Plus. Listo. También tienen los no Hotfix, que son los que no traen pegamento. Nosotros también tenemos desarrollado esa línea, pero en Lian los cristales que no tienen pegamento son cristales que no se aplican al calor, sino que hay que aplicarlos con pegamentos o con resinas. Ya, entonces, ustedes ven que acá tiene el foil. Este foil no tiene aplicación al calor. Por lo general, todo lo que tenga aplicación al calor es para aplicación textil. Y lo que no tenga aplicación al calor es para aplicar en otros materiales como cueros, como maderas, como vidrios. Ya, porque esto se puede utilizar mucho en marroquinería, se puede utilizar mucho en uñas. Ya, sobre todo las medidas pequeñas se utilizan mucho en lo que es nail art. Ya, o decoración de uñas. Entonces, no es una línea fuerte para Carol, pero para que ustedes sepan que nosotros la podemos desarrollar con la marca Lian. Ya, no nos interesa a nosotros traer Aurora. Bueno, viene la línea de Seabon Stones, que son las piedras que ustedes ven con agujeros. Estos agujeros básicamente son cristales para coser. Ya, cuando nosotros distribuíamos Swarovski, no fue nunca una línea representativa para nosotros. La podíamos desarrollar y traer sobre pedido, pero en este momento no nos interesa mucho porque tenemos la línea de... que es la que manejamos nosotros, que es una línea muy económica, de pronto se adecua mucho más a nuestro mercado. En este momento está en liquidación y son los cristales, los acrílicos de coser. Ya creo que los tenemos acá al 50% de descuento, pero normalmente esa línea va a aparecer por otro lado. Aquí están los acrílicos para coser y engastar. Y vamos a ver acá piedra de hilo para coser. O sea, piedra de hilo le llaman por lo general a todos los cristales que tienen perforaciones. Como ven acá, están en descuento en liquidación al 50%. Esta es una línea que, por ejemplo, Alexander vende mucho para un cliente de calzado. Ya, todos estos productos, con esto hacen los adornos para los zapatos. ¿Listo? Es una línea principalmente para la parte de confección y de marroquinería. Entonces, no traemos aurora porque tenemos este acrílico que es mucho más económico que el cristal y tiene una ventaja muy grande, sobre todo en la parte de calzado, y es que el cristal se rompe y el acrílico no. O sea, se quiebra. ¿Listo? Por ejemplo, si lo colocas en un bolso y ese bolso de pronto en algún momento lo tiras, pues, si cae mal, es probable que el cristal se rompa, mientras que con una piedra de hilo acrílica que es muy aparente en cuanto a brillo, no se usa. Vamos a ver por acá la marca a la cual Alex le vende este producto para que ustedes lo vean aplicado. La marca se llama Trento. Y van a ver el producto aplicado en el calzado. Ya miremos por acá. Ellos hacen sus desarrollos y sus colecciones. Bueno, acá lo vemos. Ya ha aplicado el cristal. Perdón, el cristal no, el acrílico. Como les digo, es un acrílico que tiene muy buena apariencia. Esta empresa utiliza mucho el tema de aplicaciones al calzado. Ya aquí, como pueden ver, pues, se le ve brillo porque el acrílico es es un acrílico de muy, muy buena calidad. Listo. Entonces, ellos vienen trabajando este producto desde hace mucho rato. Ya aquí ven las dos perforaciones que les menciono. Y, pues, los tienen casi que siempre en cuenta para el desarrollo de sus colecciones. Obviamente no es el producto principal, pero es un producto que siempre, siempre están utilizando. Listo. Esa es como la aplicación. Incluso Perlas también ha sido otro de los productos que han venido utilizando acá. Bueno, entonces, la línea de Seabon Stones, que son los cristales de Paracocer, esta línea de Crystal Net son los Trimmings. Esto también lo manejaba Swarovski. Nosotros para esto tenemos Lian. Ya, el Crystal Fabric, esto es una línea de pegado. Hotfix también, cuando manejábamos Swarovski, pues, no se manejaba mucho. La parte de Transfers, los Transfers son todo lo que se puede armar con los cristales y hacer sublimación. Vamos a ver por acá un ejemplo de los Transfers. Vamos a ver acá, por ejemplo, miren, esto es, estos son cristales. Esta es la marca Bibi y esta marca Bibi siempre se ha caracterizado por utilizar toda la parte de cristales. Esto es Swarovski, pero esto es un Transfer. Para hacer esto, primero se hace esto como en negativo y luego se sublima. O sea, se sublima es que se aplica el calor y se hace con cristales Hotfix. Esto es básicamente lo que son Transfers. Lo que se refiere acá, los Crystal Buttons, nosotros podemos manejar los Crystal Buttons en acrílicos. La línea de botones no es un fuerte de Carol, entonces poco lo hemos traído. La parte de perlas, pues, nosotros tenemos nuestras perlas ABS que son de muy buena calidad y decidimos nosotros básicamente traer, aquí no aparece, pues, en la página de ellos, decidimos traer solamente los rombos. ¿Ya? ¿Por qué trajimos los rombos? Porque no hemos encontrado un buen proveedor de rombos en China. ¿Ya? Porque esta línea de rombos Aurora también es desarrollada en China. ¿Dónde encuentran ustedes los rombos Aurora? Los van a encontrar como A5328. ¿Ya? De esta forma, si yo coloco acá en la caja de búsqueda A5328, ¿Ya? Van a ver que les van a desplegar todos los cristales rombos o los cristales Baikon que hemos traído en los colores, pues, que estaban disponibles en las medidas de 3 milímetros y 4 milímetros, que es lo que hemos descubierto o que sabemos, pues, desde el conocimiento del producto que es lo que más se vende. Entonces, esto es un rombo, pues, como lo pueden ver aquí en la foto, como la foto es de buena calidad, pues, no es de la misma calidad del Swarovski si lo vamos a comparar. ¿Ya? Aquí hay algo importante que ustedes deben de tener en cuenta y que deben de hacer saber a los clientes. Comparen el precio del Aurora con el precio del Swarovski que tenemos en stock. Van a poder ver que la diferencia es muy pequeña y eso es una oportunidad para nuestros clientes y para nosotros de salir del inventario que tenemos de Swarovski. Ya, nosotros tenemos unos inventarios importantes en ciertos colores y ciertas medidas. Los invito, pues, a que lo revisemos aquí en la página. para que hagamos esa oferta a los clientes. Ya, para que le digamos a los clientes de la oportunidad que existe de mover estos inventarios que tenemos. Ya, aquí, por ejemplo, tenemos 720 unidades de este producto que vale 250 pesos. Ya, vamos a ver cuánto vale el Baikon de 3 milímetros. miren, vale 225, 225 frente a 250 y la diferencia en, perdón, vamos a ver uno de acá, 345 vale este de acá que es Swarovski ya, y si lo vamos a comparar con un 4 milímetros, este de acá, por ejemplo, vale 260. Entonces, miren que hay una diferencia que no es muy grande, no es muy grande, pero miren la diferencia en calidad, obviamente el rombo de Swarovski es un rombo mucho más, mucho más definido, ¿listo? Entonces, esto es una oportunidad para que aprovechemos y movamos esos inventarios que tenemos de los Swarovski, ya, del cristal Swarovski, frente al rombo que tenemos de la calidad de Aurora. Entonces, bueno, me quise extender un poco en la explicación de la marca de Aurora, es una marca alemana, ya, son cristales de una muy buena calidad, porque esta empresa se dedicó a conseguir unos como los proveedores o las fábricas de cristal que pudieran competir tanto con Swarovski como con Preciosa, ya, de hecho, la compañía la cual es la dueña de la marca Aurora también es distribuidor de Preciosa, ya, pero nosotros preferimos un poco comprar más Aurora, porque muy pronto probablemente vamos a encontrar nuestro rombo Crystal Stone, ya, una vez nosotros podamos desarrollar nuestro rombo Crystal Stone, pues dejaremos de comprar el rombo Aurora. Esto, esto, pues, es básicamente lo que les quería mostrar, es un producto que es de una calidad digamos que intermedia, no podemos compararlo con Swarovski, Swarovski siempre va a ser el top de los cristales, pero, pues, que suple una necesidad que encontramos en el mercado, trajimos los colores básicamente que vimos que habían disponibles, pues, reforzamos, pues, lo que ya conocemos que más se vende que son los Aurora Boreal. Bueno, cualquier inquietud por favor me lo dejan saber, y, pues, empecemos a potencializar esta marca y cuando nos hablen o nos pregunten de Aurora, pues, tengamos los argumentos para explicar qué es. Muchas gracias y, por favor, me dan su retroalimentación con respecto a este video.